Lo hemos anunciado hace ya dos años, se viene trabajando la inscripción con una fecha cierta que es el primer día hábil de marzo. En este año se dio un día hábil el primero de marzo, que es el viernes pasado, y desde allí estamos empezando a inscribir a los artesanos interesados, productores y manualistas en participar de la fiesta nacional e internacional del poncho. Y también hemos simplificado en esa misma fecha o en ese mismo momento de inscripción la posibilidad de inscribirse o anotarse para participar de la feria Manos Catamarqueñas, que se va a hacer en el mes de abril, en Semana Santa, del 18 al 21. Así que todos los interesados que quieran participar de ambos eventos pueden hacerlo en un solo trámite a su inscripción en la dirección de artesanías. Bien, si bien empezó hace muy poco las inscripciones, ¿ya se vio interés de artesano frente a esta convocatoria? Sí, hemos tenido una muy buena concurrencia de artesanos en los primeros días. Y bueno, esto es algo que los espacios, si bien es una feria que tiene una gran cantidad de disponibilidad física de lugares, la demanda es mucho mayor. Así que yo les sugiero que a todos los artesanos que por ahí se están anoticiando o que no estaban al tanto, que se acerquen cuanto antes, que de acuerdo a los requisitos que se plantean para cada uno de los sectores, es importante que cumplan con ellos para poder estar presente y no perderse la oportunidad de estar en el poncho y en manos catamarqueñas, que si bien las condiciones económicas no son muy favorables, igualmente hacemos todo lo posible para que estas oportunidades para nuestros artesanos sigan creciendo y consolidándose. Doctor, ¿dónde se realizan las inscripciones? Las inscripciones se realizan en la dirección de artesanías, que está ubicada en la avenida Virgen del Valle 945, la manzana del turismo, dentro del pabellón, digamos, del mercado artesanal. Y además, aquellos que están en el interior pueden comunicarse por teléfono al 444-37598 o por mail a fiestadelponcho2019.gmail.com Nos envían la información o la inquietud de participar y nos ponemos en contacto para que puedan hacerlo. Gracias por ver el video.